Pues aquí en Manuel Rodríguez llevo 16 años ya trabajando, no soy de los más antiguos, pero vamos, ya son unos cuantitos de años. Los cajones pues yo los he introducido un poco pues eso a mi gusto, como cualquier fabricante, pues buscas un poco sus métodos. Y yo me he decantado más por el abedul, abedul fenólico, que le da un sonido muy agradable y muy dulce al cajón. Se hace el corte de la madera, se deja ya ajustado y escuadrado totalmente y se ensambla lo que es el almazón, el cuerpo, todo ya de una pieza excepto la tapa. Y luego ya se trabaja pues el fresado, el lijado, se barniza, pues eso primeramente se le da una primera mano de fondo y luego ya se le da la parte de terminación. No se le suele echar mucho barniz al cajón para que tampoco mate mucho el sonido, que también influye mucho. Y luego sobre el mundo de las tapas, nosotros nos decantamos por tapas naturales y luego con teñidos para envejecer los cajones. Y luego también pues los laminados, en este caso pues esta tapa es de ébano verde blanco y esta tapa es teca. Y luego también por dentro del cajón, pues el listonaje cada uno utiliza también sus propias medidas. Son truquillos ya un poco más que, vamos, ninguno desvelará. Sí, siempre en este mundo, al igual que con la guitarra, siempre hay que ir un poquito reciclándose y hay que ir investigando un poco. Porque si no te quedas, llega un momento que te quedas obsoleto y claro, el mercado propio te está demandando cosas nuevas. No la acústica solo va con las dimensiones de la caja, va también en relación del tipo de cuerdas que utilices, de los bordones que le metas, las cuerdas que le metas. La afinación pues es un poco a oído, los bordones llevan su llave y tú le puedes complementar como tú quieras el cajón. Le quieres dar más dureza, menos dureza, para que alcance más grave, menos grave, más agudo. Está teniendo muy buena aceptación en el mercado, les está gustando. De hecho, pues eso, hoy me han comunicado que en Estados Unidos que está teniendo muy buena repercusión. Y eso te agrada mucho, de luego, porque que te digan llevando el tiempo que llevamos y ver que te estás introduciendo en el mercado y a pasos agigantados, pues la verdad es que es un halago. Es un halago.